Los museos, espacios donde se conjuntan la investigación, el conocimiento y las diferentes expresiones del arte e incluso la ciencia, propician el diálogo y la reflexión. Hoy en día estas instituciones se han adaptado a las nuevas herramientas tecnológicas, ampliando sus horizontes a nuevos públicos. Con el objetivo de debatir en torno a los grandes retos que enfrentan actualmente estos centros de cultura, se llevó a cabo el quinto coloquio de estudios mexicanos Luis Mario Schneider, bajo el título Museos Vanguardia. A la luz del siglo XXI, por extraño que parezca, no se ha renovado la definición de museo. Hay muchos museos que siguen funcionando como museos del siglo XIX, pero habemos otros que somos museos del siglo XXI, que nos planteamos preguntas diferentes a la luz de esta centuria, de los nuevos públicos, de las nuevas tecnologías y creo que es una muy buena oportunidad para establecer una reflexión y encontrar un nuevo modelo de gestión cultural de nuestras instituciones museísticas. El debate y la reflexión se realizó con una serie de conversatorios a partir de distintos proyectos museográficos que han transformado la tradicional forma de exhibición, como el proyecto M68, que se exhibe en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. En el caso del M68, la idea de museo y de vanguardia, pues viene primero de dejar entender al museo simplemente como esta institución canónica, formal, que ahora sí que colecciona objetos preciosos o artísticos o patrimoniales, sino también entenderlo eso, como espacios donde hay diálogos, espacios donde hay discusiones, donde hay conversaciones, más allá del patrimonio, porque el patrimonio mismo son estas ideas. En la actualidad, los museos representan un escenario importante para el conocimiento y la difusión cultural. En México existen más de 150 museos, de los cuales la UNAM ofrece distintas propuestas que involucran actividades académicas, científicas y recreativas para todos los gustos. Para TV UNAM, Viridiana Mondragón. ¡Gracias! ¡Gracias!